Un gato fierucis Me saca la tripa y se va a traficar Un papelillo de influencia inmoral La boca del pez ya no tiene dientes La boca del pez ya no tiene dientes Me saquearon las calles De puro amor Me dejaron un palet Por un tiburón Por la vereda De una mierda de lugar 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 Yo no quiero verte ni siquiera caminando por aquí Yo no quiero verte ni siquiera respirando por aquí Pasaron dos pacos vestidos de mujer Pasaron dos curas vestidos de mujer Se llena la cama La cumbia está de más Y se ponen bravas Y se dejan igual Putas ladrones Todos con carnet Putas ladrones Todos con carnet Y una tarjeta para sacar las tetas del taller Y en la mañana Y en la mañana por la tele Todos dicen que está todo bien Por la vereda de una mierda de lugar Por la vereda de una mierda que nunca Por la vereda de una mierda que nunca Por la vereda de una mierda que nunca Una vez tuve un amor Que se fue desnuda con el sol Todo era primera vez Todo fue primera vez Todo era primera vez Todo fue primera vez Por la heredad de una miedo de llorar 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 Por la heredad Por la heredad de una miedo de llorar Por la heredad de una miedo de llorar